Para las personas que quieren comenzar su propio negocio, primero que nada se recomienda que sepa lo que está haciendo, que sea algo que usted sabe, algo de ese negocio. Segundo, que tenga una buena finanza. En comenzar el negocio, al principio, su presupuesto va a estar un poco apretado. Primero que nada, se recomienda que hay una organización aquí en Tampa y también en Orlando que se llama Hispanic Business Initiative Fund, H-B-I-F, que se dedica a ayudar especialmente a las personas descendientes latinas para comenzar su propio negocio con asesoría y también tienen becas a veces para ayudarlo con su apertura de su negocio. También la Universidad de South Florida tiene un programa, Small Business Initiative Fund, también, que lo ayuda con asesoría, con expertos que han tenido su propio negocio y asesora a la gente que está tratando de abrir su propio negocio para guiarlos para que no fracasen. Bueno, muy interesante. O sea que hay personas, Emilio, que deciden, voy a empezar un negocio y entonces tienen un dinerito, pero no saben lo que están haciendo, entonces esto, porque les gustaría tener un negocio de tal categoría, lo abren y después fracasan porque no se asesoraron, no saben lo que están haciendo. Pero ustedes deben de saber exactamente en qué son profesionales, qué saben ustedes hacer realmente, porque claro, yo si me pongo a poner, pues que te diría, por un restaurante, pues a lo mejor estoy perdido en la jungla, pero si yo sé hacer zapatos o entiendo de zapatos, pues voy a poner una zapatería, o sea... Como dice el dicho, zapateros o zapatos, ¿no? Exactamente, porque es que si no es un problema. Y después están también las ayudas, las ayudas, esto no lo tiene prácticamente ningún gobierno del mundo, porque después nos critican mucho y tal y igual, pero aquí los hispanos sí que tienen esas ayudas de los estados. Y es gratuita, esta ayuda que reciben del Hispanic Business Initiative Fund, les dan seminario, les dicen cómo planificar su negocio, qué es lo que tienen que hacer para invertir, saber la locación, o sea, la localidad donde piensan abrir, eso es muy importante. Porque hay personas que dicen, quiero abrir una zapatería en tal lugar, y está lleno de zapatería, entonces no triunfó, fracaso. Pues hombre, pues claro, no, váyase usted a un sitio en el link. Exacto, muchos factores, así que es importantísimo que se asesoren con el HBIF o el SBIF, que es el de la Universidad del Sur de la Florida, y así le van a dar instrucciones. Oiga, aprovéchense de los programas del gobierno, que tú sabes que el gobierno se gasta 3.000 millones de dólares diarios. ¿Diarios? Por eso tenemos una deuda como la tenemos de 18 trillones, pero mucho de ese dinero está para ayudar y para pagar a estas personas, que por ejemplo, si tú estás corto, te hacen falta 100.000 dólares más, y quizás hasta te los dan. O te ayudan, te ayudan también. Claro. Tenemos también las cámaras de comercio hispanas, que pueden ayudarle, no solamente a la de Orlando, también tenemos aquí la de Tampa, que también están dispuestos a darle asesoría, a ayudarles, a decirles qué es lo que tienen que hacer. Así que asesórese, no se lance así a lo loco, porque entonces fracasa. No, pero aprovéchese de todas estas cosas que estamos pagando a todos los americanos, porque realmente es una ventaja muy grande. Bueno, vámonos a una pausa, si te parece, y quédese aquí porque vamos a ver a la moda con Judy, eso no te lo puedes perder. No, no, me encanta, me encantan los americanos de Judy. Y también lo último, claro, naturalmente a la moda con lo último de esta temporada. Y también, bueno, como todos los jueves, vamos más adelante desde Orlando, Valderrama Spa, nos habla hoy del procedimiento Evolutions Fitness. Así que vamos a averiguar de qué se trata, más adelante aquí en Buenos Días Latino, ya lo saben.